Sobre lo anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de dar marcha atrás con lo que se conoce como la reforma educativa, el presidente de la mesa directiva en el Congreso local, el diputado panista Antonio Salas, dice que es muy difícil lidiar con las ocurrencias de López Obrador. Además, señala que se ve muy mal Esteban Moctezuma, el titular de la Secretaría de Educación Pública, primero como impulsor de la reforma educativa y ahora como el verdugo que le va a dar para atrás a este tema. Es algo difícil con estas ocurrencias este señor. La verdad es que también se ve muy mal el que el actual Secretario de Educación, pero que no lo haya hecho él y ahora la derogue él. Él fue el impulsor prácticamente de esta reforma en su momento, Esteban Moctezuma. Y bueno, ahora prácticamente también te digo, estamos viendo que ahora va a ser el artificio de que la reforma educativa vaya para atrás. Gracias. 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 Gracias.